Sobrinos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo invitado en Tejalo el día de hoy. Ahora, solamente tengo un problema, ¿no? La producción no me quiere decir con quién vamos a estar el invitado. ¿Es tan famoso este invitado? En verdad, tiene que ser súper famoso porque nunca, nunca me quisieron decir nada. ¿Es alguien que yo conozco? Lo conozco. Y yo lo quiero un montón. Es pintón, agarrado, chapado, alto. Sí. Me tengo que tapar los ojos porque va a llegar. ¿En verdad es un buen invitado? Ya, va. ¿O ya puedo abrir o no? Cuéntame, oye. Soy yo, jumento, badulá, que gasnápido. Papacito hermoso, el más pepón. ¿Qué es esto acá, güey? Tu amigo, tu rico papá, tu tolón, tolón. Tu chévere pajita pulmeta está aquí. ¿Por qué no me dijeron de frente de Ricardo Rondón y ya hay punto? O sea, ya le decía, allá con usted Ricardo Rondón. Pero no es una sorpresa, entonces, para mí. O sea, malo, güey. ¿Cuántos años tienes tu día, Rondón? Los mismos que tú, papito. No, 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 tú tienes más. Sí, ¿cómo estamos? No, 58. Bueno, ¿cuántos? Yo digo 5 o 6, pero cuídate, pero cuídate. ¿Cuántas operaciones te has hecho? Ninguna, hermano. ¿Cuántas operaciones? Si tus ojos eran más grandes. No, 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 solamente hay votos. Tus ojos eran más grandes antes, no mientas. Es cierto, es cierto. Se han achicado ahorita, ese porque te jala acá. El hilo, a ver los hilos. Acá está. Estira, estira, estira. Estira, estira, estira. Estira, estira, estira. ¿Qué tal los hilos? Mira, ahí está. Hoy día, señores, el verdadero chimichimi. Ustedes querían chimichimi, chimichimi le vamos a dar. Pero de antaño y de los de ahora. De todos. Nosotros no nos conocemos un año. No, no, no. Más de 30. Más de 30, por lo menos. Fácil, 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 fácil. Sí, sí, sí. Toda una vida nos conocemos. Sí. Bueno, yo sé que en estos momentos te acabo de sacar ahorita del asilo. Bueno. La casa de reposo. Y tu casita de reposo y te tengo que volver a llevar dentro de un rato. Así que a él no hay que llevarlo ni al canal en ninguna parte. Lo regresamos al asilo. Agradezco que hayas venido a sacarme a dar una vuelta. Porque los amigos se conocen en las buenas y en las malas también. Fuera de los años que te conozco y toda la vaina. ¿Estás así entero porque Ricardo Rodón está así entero o porque te has hecho alguito ya? No. La verdad, la verdad. La verdad. La verdad, la verdad. La verdad, mira. Te ha metido tu bújalo. Todo carro clásico siempre necesita su reajuste de chasis. Este es más bújalo. De carrocería. ¿Por qué tienes que inventar y mover? No, porque es la verdad. Pues porque es la verdad. O sea, me he hecho mis retoques. Tú retoques. Me he metido mis botos. Acá hay un par de hilos. Sí, sí. No, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi. Y estos son cositas son 58 años. ¿Y cómo vamos con el pelaje? No, no, no. Nada. Por mi madrecita. Por mi cuchita que me está viendo. Jala, jala, jala. No, 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 no. Es tuyo. Es de verdad. Pero si te han metido tu tintán. Ah, bueno. Siempre en las patillitas porque se me ponen muy blancas. Es pero colorado. Es que yo tengo pestañas blancas. Sí, sí. Medio albino, medio albino. Entonces le meto su tintán de cuando en cuando para que. Tú sabes. No, está bien. Para sentirse rico. Para sentirse sabroso. Rico papá. ¿En qué año empezó la carrera del verdadero Ricardo Rondón? Que la gente lo sepa en la radio, ¿no? Empezamos en radio. No, mi carrera en realidad empieza. Yo he sido periodista político. Yo he hecho entrevistas políticas. He sido reportero de televisión y conductor de noticiero en Canal 7. Ya. En Confirmado. Allí empieza mi carrera de televisión. Claro. ¿Quién había confirmado a Dan y Eva? No. Todavía estábamos chivolo. Tú todavía estabas en el circo, creo así. Haciendo algunos malabares. De trabollista. ¿Te acuerdas cuando estabas ahí en el teatro? Perdón. Entonces yo empiezo siendo asistente de cámara. Luego paso a ser camarógrafo. Luego paso a ser reportero en madrugada. Y termino conduciendo el noticiero en la noche. ¿Te acuerdas el año? Por lo menos estamos hablando en el 89. En el 89, 90. En esos años. No, yo ya estaba en la tele ya. No, tú ya estabas en la tele. Estoy bromeándote. Trato de decir que yo empiezo. En esos años como cancho. Sí, claro, claro. Entonces yo hacía periodismo político, leí, era locutor de noticias en Canal 7. Y para nada, pues yo imaginaba que iba a terminar en el mundo del entretenimiento, el espectáculo. Yo fui a cubrir con un equipo de periodistas que nos invitó a la Embajada de Colombia a un intercambio que se llamó Las Dos Caras de Colombia. Y en los momentos que Pablo Escobar, hágale pues, hágale pues pelada, Pablo Escobar se estaba entregando a su famosa cárcel que él había mandado a construir en Envigado. Y allí nosotros viajamos con un grupo de periodistas. Y para mí era muy interesante. Yo quería quedarme en el periodismo político. ¿Te gustaba mucho la política? Claro. En mi época cuando se llamaba periodismo era para hacer periodismo político. Y más bien, cuando ibas a hacer espectáculo, eras un lumpen. Los de política te miraban como un lumpen. Y a mí me mandan espectáculo porque llega un director de prensa cuando yo leía noticias y así entrevistas políticas y me dijo, eres un pulpín. Eres muy chivolo, necesito un entrevistador de peso. Ok. Así que necesito una Zenaida Solís. En esa época que estaba muy consolidada en la televisión Zenaida, necesito un locutor de ese peso. Zenaida tenía un pesazo. Tipo Manny Rey, ¿no? Entonces, vete chivolo. Me sacaron del periodismo. Del periodismo político. Político. Y me dijeron, no te necesito acá. Y allí fue. Y de ahí te fuiste a estafar a la radio. A estafar. No. Perdón, digo, a trabajar a la radio. De ahí me encuentro con un amigo en común, el Conejo Bertis, que estaba de gerente de televisión de Canal 7. Ya. Me dice, oye, ¿por qué no se hace un programa de espectáculos acá en Canal 7? Y dice, nadie es perfecto. Y de allí, por ese viaje en Colombia, es que Zenaida Solís, con la cual establece una amistad muy estrecha, me invita a hacer radio. Ya. En CPN Radio. CPN. Era la radio nueva que salía. ¿No? Sí, yo me acuerdo de CPN Radio. En Antena 1 se llamaba la radio. Y luego se llama CPN Radio. Tío. Antena 1. Y bueno, empiezo a hacer radio. Primero radio periodístico, temas periodísticos, políticos. Y luego Zenaida me dice, ¿por qué no haces un programa de así? Y creo, nadie es perfecto. Y después de nadie perfecto de Antena, se convierte en CPN y luego me voy a 11.60, donde nos vimos de nuevo. Donde nos volvimos a reencontrar. Sí. Donde me estafaste. Nunca te estafé. Puta madre. Eran tiempos difíciles. Bueno, pues ya hablaste mucho, ahora voy a hablar yo. No, tiempos difíciles no eran, señor. No eran tiempos difíciles. Eran tiempos de pendejadas tuyas, que es muy diferente en tiempos difíciles. El señor tenía un programa a las 11 de la noche, creo que era, ¿no? Sí. 10, 11 de la noche. Yo tenía dos programas, uno en la tarde y uno en la noche. Exactamente, pero en el de la noche fue que trabajé contigo. Ahí tú, yo te llamé. Y me llamaste, me dijiste, puta, vamos a hacer algo, ya, listo, vamos a hacer algo, listo. Y yo, como conjugo, me entrego hacia ti. Sí. Para aprender un poco de la radio, porque yo quería, tenía que aprender la radio. Ajá. Yo sabía mucho de tele y qué sé yo. Sí, claro. Teatro y todo, pero de radio no. No habías hecho radio. Nunca en mi vida había hecho radio. O sea, ¿quién te llevó a la radio? No, no, tú, tú, tú. No, dilo de nuevo, ¿quién te llevó a la radio? Ricardo Rondón. Ya está, punto. Pero una cosa es que te lleguen, otra cosa es que te estafen en la radio. Ya. Porque nunca me pagaste un sueldo. No. No, nunca me pagaste un sueldo. No te pagué, no te pagué. O sea, me hacías ir todos los días a la radio a entrevistar y a estar contigo. Y tú, o sea, lo que hacías era estafarme porque, bienvenidos aquí a 1160 y no sé qué, 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 y por allá. Todo bonito y ya, anda a tu casa, me decías. Mira. Y ahí tú cobrabas, yo después me enteré que tú cobrabas los auspicios. Que llorón eres. Tú mismo, ah, llorón encima. Llorón, porque tú mismo, mira cómo caes en tu propia telarada. A ver, ¿por qué dices? Tú siempre decías, como dice mi buen amigo Yacomo Bocchio, cuando uno entra a aprender. No, pero Yacomo es un señor, no te vas a comparar con Yacomo. No, 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 estoy tomando un enunciado. Yacomo dice, los aprendices entran a aprender, no a cobrar. Ya. Tú entrabas a aprender a hacer radio. No, 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 no. Sí, radio, tú lo acabas de decir. Yo entraba a aprender, no, tú me llamaste y me dijiste, oye, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Si tú me decías a mí, Carlitos, ven, que en dos meses te preparo y ya después cobras, es muy diferente. En mi cabeza, chivolo, yo decía, te voy a cobrar mi platita, pero no. Yo no, regalame otro titular entonces. Y me metiste la yuca. El único que te ha hecho trabajar gratis en tu carrera, ¿quién ha sido? Tú. Ricardo, dilo, dilo, ¿quién ha sido? Tú, ratero. Yo, ratero, ¿y mi nombre es? Ricardo Rondón. Te hizo trabajar gratis. Es por el único hombre que este señor en su carrera ha trabajado gratis. ¿Me hiciste trabajar? ¿Dos meses me hiciste trabajar gratis? No, son 60 días. ¿Y tú tenías 11, 60? 60 días. Ahí pasé 11, 60. Ah, ya me di cuenta porque era 11, 60 ya. Porque a las 11 te metí en la yuca con 60 días. Claro, claro. Y me agarraste y hasta que me di cuenta y te dije, oye, ¿y? ¿Cómo es? ¿Cuándo? No, ya, no, no, no. No hay contratos, no hay contratos. Me dijiste, me cagaste. No había contratos. O sea, me metiste en la yuca, huevón. Bueno, no es que te metí en la yuca, se necesitaba auspiciadores y, bueno, te insisto, eran tiempos comunes. ¿Cuál se necesitaba si tú tenías auspiciadores como 5? Pero eran auspiciadores. Eran para tu bolsillo. Eran pichurris, eran pichurris, eran auspiciadores. Está quieto, hermano. Era para pagar el pollo a la brasa, el taxi, para que por lo menos viniera. Pero está bien, me quedó como experiencia, me quedó como experiencia. Sí, y mira, seguimos siendo amigos, todavía me quieres. No, nunca, no, te voy a querer siempre. ¿Has hecho miniseries, has hecho series? Novelas. Novelas. He hecho 5 telenovelas. Ah, no, es tan poquito tampoco. No, no, no. A ver, es que yo empecé a conducir un programa de lotería que se llamaba El Kino. Ya, su madre. Hace años. Ese programa de lotería lo hacía una empresa chilena y yo fui el locutor de Goff y la conductora era Lorena Caravedo. Ya. Y entonces, luego me convocan a mí y yo paso a ser animador con Lorena Caravedo. ¿Y sabes quién era la modelo? ¿La modelo? Sí, de ese programa. No, no, no. ¿Ah? No me acuerdo. María Pía Copelo era mi modelo en Kino. Sí me lo comentó alguna vez. Claro, y luego pasó a ser ella también conductora del Kino, después con el tiempo, pero ella empieza como modelo en este programa en el Kino. En el Kino, sí, sí. Yo tengo fotos, te las voy a pasar, te las voy a pasar para que no miento. No, 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 pero sí hizo el comentario. Sí, miraba ya. Bueno, ¿alguna vez hizo el comentario? Eso es Topía, ¿no? Sí, acá lo hizo. No, sí lo dijo, sí lo dijo. Pero dijo que era mi modelo. Sí, tú, sí. Habló de ti, habló de ti, dijo que eras un pésimo conductor. Ya ves, ahí está. Espectáculos. Espectáculos. ¿Dónde arrancas tú? O sea, ¿dónde arranca Ricardo Rondón a hacer espectáculos? Te comentaba que en Canal 7, cuando me dan Nadie es Perfecto, empiezo a hacer entrevistas a artistas. Ya. Y luego, cuando llego a la radio, que es donde realmente se potencia un poco mi trabajo, es que yo empiezo a hacer entrevistas a espectáculos. Pues son los noventas. Nadie es Perfecto en los noventas. Cuando la radio con efectos, los sonidos, no son como ahora que todos tengo una computadora. Ahora no, teníamos que grabar los efectos y tú alguna vez me has ayudado. Sí, sí, sí. A hacer efectos. Los ASU, anda, ese tipo de cosas. Sí, claro. Para que en la conversación podamos vestir. Los efectos se grababan de manera casi analógica. Eras muy, muy tranca también. Claro, y tenías que calcular los efectos de manera manual, no como ahora que disparas. No, ahora disparas todo lo que te da la gana. Bueno, y ahí empezamos a trabajar, y Nadie es Perfecto, en radio, y han sido 25 años en radio. Es una, toda una vida. Es toda una vida en radio. Todo una vida. Y allí, bueno, tuvimos ese, tuve la dicha de trabajar contigo, de estafarte también, pero trabajé contigo. Y cualquiera no trabaja con Carlos Wiltshire. Y menos, cualquiera lo hace trabajar gratis. Esa es una, ahí tienes un titular. Me había olvidado de esa vaina. En verdad me olvidé, me olvidé que me habías estafado. Sí, pero es por el cariño y la amistad. Y has trabajado en todos, en todos, en muchos programas. He trabajado en televisión, en casi todos los canales, ¿no? ¿Cuál fue el mejor programa para ti donde ya has trabajado? En tele. Mira, yo he trabajado en muchos programas en tele, pero donde creo que potencio más mi trabajo como conductor, porque además han sido muchos años, ha sido en boca de todos. En boca de todos. En boca de todos. Que arrancate conmigo también. Que arrancamos juntos. Esa fue una época espectacular. Maju, tú. Éramos Maju, tú, Alejandra, Sandra, Jorge. Jorge y yo. Y yo. Pero creo que fortalecimos el vínculo de amistad mucho. Bueno, no, hemos sido amigos, pero lo fortalecimos allí con Maju, tú y yo. Y Ale también. Pero esa etapa a nosotros nos permitió fusionar. Mira, hicimos tú y yo muchas secuencias juntos en boca. Hacíamos en la calle y trabajabas conmigo, hacíamos... Hacíamos una secuencia. Dos secuencias hacíamos. Dos secuencias en la calle. En la calle, claro. Que era lindo y a la gente le fascinaba. En tu cara pelada. En tu cara. En tu cara pelada. Eso fue increíble. Eso fue. Esa fue una época maravillosa contigo. Eso fue increíble en tu cara pelada. Y yo allí tuve la suerte de consolidar porque cuando tú trabajas en televisión con gente con la que tienes empatía absoluta, las cosas fluyen mejor. El engranaje es importante. Sí, claro. No hay nada mejor que eso. Porque cada uno tenía el personaje definido y como nos conocíamos tanto, sabíamos en qué momento cada uno entraba. No, es que no te pisas, pues. No te pisas. Cuando te conoces, no te pisas. Y esa fue la etapa, digamos, en la que yo siento que me consolido más y fortalezco lazos de amistad además con Maju Mantilla, que es mi mejor amiga. Pata, pata. Yo la quiero mucho. Y hasta ahora seguimos vinculados, trabajando cosas, pero sí, yo diría que en boca de todos. Tú mejor te tepa. Casi ocho años. Ocho años de televisión. Fueron bastantes años seguidos. Fueron bastantes años y donde también me generó muchos, a ver, muchos conflictos porque yo cada uno tenía planteado un personaje. Tú me conoces y sabes que yo desarrollaba un personaje que estaba basado en ser el anti. El mal, el antipático. El pesado y toda la vaina. Exactamente. Todo le caía mal. Y eso me funcionó durante muchos años, pero me generó mucho rechazo también de la gente con el tiempo. Hasta que salgo del programa porque todo tiene un ciclo en la vida, es natural y entonces viene esta propuesta de Latina de hacer el Grand Chef. Y acá la gente te quiere. Y acá la gente, tú sabes, a ver, te lo voy a contar a ti. Yo me negué tres veces a hacerlo en el Grand Chef porque yo en ese momento no la pasaba bien. Yo en ese momento tenía un problema muy duro, muy difícil de índole familiar, personal, emocional. Estaba, esas etapas que tiene uno. Sí, sí, pasa. La que se quiebra, sí. Estaba. No quiere saber nada de nadie. No quiero saber nada de la vida. Exacto. Estaba encerrado en mi departamento. No quería salir. Y me proponen hacer esto y me dicen, mira, la idea es que vas a cocinar, ¿no? Sin saber cocinar. Sin saber cocinar. Porque el programa es eso, es para artistas o personajes que no saben cocinar. Le dije, no hay forma. No, te agradezco mucho. No lo voy a aceptar. Me volvieron a llamar. No, mira, la verdad no es lo mío. No voy a aceptar. Me volvieron a llamar a la tercera vez y voy a la reunión e ingreso al programa. Ingreso al programa, lo demás es historia y allí me permite mostrar algo que yo no sabía que debía mostrar. Porque yo en televisión siempre he mostrado un personaje. Nunca me mostré como soy. Como me conocen mis amigos, como me conoces tú. Exacto. Mostré mis debilidades, me caí, me levanté, mis torpezas, no es cierto, mi impotencia. Mostré mi frustración, mi pena, mi llanto. Entonces mostré quién era como persona. Y eso empezó a cambiar la gente. Yo soy un tipo solitario. Sí, sí, lo sé. Tú lo sabes. Ya no, tu hijo está fuera del país. Sí, ahora mi hijo está fuera, ¿no? Entonces yo no me escribía con la gente. A mí la gente me insultaba por redes sociales. Y yo decía, bueno, a mí me da igual, yo soy un hombre de otra generación, yo no veo redes. Pero ahí empezó la gente a escribirme de otra forma y yo me empecé a sentir acompañado, loco. Ok. Por esa gente que ni siquiera te conocía. No, y que me decía, tú puedes, porque me quemé. No, si te he visto. Te corté, te sacaste, te caíste, te rebalaste. No sé qué. Pollas que tenía en las manos, se harán insoportables. Estoy rondón. Ah, Palboa. Come on, Palboa. Ah. Y bueno, conocí a gente que además tenías un jurado que yo le tenía miedo, honestamente, porque dije, qué vergüenza, qué ridículo. A mí lo que más odio es el ridículo. Yo soy el hombre más agradecido en la vida con Giacomo. Sí. ¿Sabes por qué soy agradecido con Giacomo? ¿Por qué? Porque Giacomo te trataba mal. Yo soy feliz. Yo era feliz cuando Giacomo te trataba mal. No sabes hacer nada. Eres una porquería. No, nunca dice el porquería. No, yo sé que no dice eso, pero te trataba. Era disciplinado. Justamente como trata un cocinero. Pero es que de eso se trata. Exacto. Yo era feliz. Mira, yo voy a aprovechar para decirte algo. El tema de Giacomo. Giacomo es un profesional de la gastronomía. No, no, es un genio eso. Y él tenía y su función es y tiene que ser la de evaluar, la de saber si haces bien o mal las cosas y decírtelas en tu cara pelada. No, no hay forma. Y no te las va a decir pues con carillito. No, porque los cocineros no son así. No son así, pues. No son así. Él te dice las cosas como son, como lo dice Macías o lo dice Nelly a su manera. No, Macías es más duro, pues. Sí, pero ya como tiene, además ya como te desarma, porque tiene los instrumentos, tiene el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Para podértelo decir en tu cara pelada. Para poderte, ¿sabe? Hacerte sentir una molécula en ese momento de lo que es, ¿no? Bien dicho. Y mal hecho, por lo que habías hecho. Y a mí eso me motivó, porque dije no, 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 no es que lo vaya, o sea, lo que quiero es demostrarle allá como al jurado y al programa, puntualmente allá como, este, que yo, o sea, no lo voy a terminar seguramente haciendo bien, pero que tengo ganas, que quiero aprender y ¿sabes qué? Que voy a obedecer. Voy a obedecer y a tratar de aplicar las indicaciones que me daban ellos. Y eso fue lo que hice. Que son los expertos, ¿no? Que son los expertos. Si no es el caso de los expertos, estamos jodidos, ¿no? Claro, es que ahí viene el tema de la soberbia con la gente en televisión, con la gente en redes, que asume que porque soy un personaje, ¿no? Este, a mí nadie me puede enmendar la plana. Y uno tiene que ser sensato en admitir que cuando no sabes hacer algo, tienes que escuchar y aprender. Escucha y aprende. Entonces yo tenía que ser un alumno aplicado, aunque no me salieran bien las cosas, pero iba a obedecer cada indicación que me daban. Y así empezó a pasar la semana, loco. Sí, pues, pero pasar la semana, pasó el mes y... Y pasó el mes, pasa el mes. Y el resultado final... Termino ganando. ¡Ricardo! 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 ¿Por qué eres el único hombre que ha ganado? Soy el único... Hasta el momento soy el único hombre... Bueno, por así decirlo, hombre, no, por así decirlo. No, ¿por qué por así decirlo? Ya te olvidaste, Jesús María, que lo ha cortado, ya está bien. Ok. Sí, hasta ahora soy el único macho que se respeta, como se llama en tu peli. Ya soy el único hombre que ha ganado las temporadas. Después todos son mujeres. Estas son mujeres. Mariela, Mónica, Natalia, Salas... Sí. ¿No es cierto? Son cuatro temporadas. Y yo, pues, yo fui el primero. Como el hijo, el primer hijo siempre es al que se la recuerda más. Obvio, ese es el que más se recuerda. Y yo sigo recibiendo el cariño de la gente en la calle. Campeón, campeón, campeón. ¿Y te han vuelto a llamar para alguna temporada? He ido varias, a casi todas las temporadas. Aquí vas, aquí vas a figuretear vas. No, es que a mí me dijeron la revancha, flaco. ¿Por qué no vas a la revancha? Me dice la gente, flaco, ¿qué revancha puede tener un campeón? O sea, que vayan a la revancha, lo que ha quedado un segundo, tercero. Perdóname la soberbia. Maldita sea la hora en que ganaste. Sí, pero por favor, ¿qué revancha puede ir un campeón? Discúlpame. Si ya ganaste, ya ganaste. Además en que entrenaron, no me confiaría el revancha. No, para nada, porque vas a perder. Así que me quedo con mi olla, me campeón y con el recuerdo de que gané y punto. Ya ganaste y punto. Y la primera temporada. Y la primera, la primera temporada. De igual fue el programa donde dirías, no regreso nunca más a trabajar. No me digas con quién. Ya. Sino el programa donde no te fue bien, pues. Donde crees tú que no la pasaste bien, no disfrutaste. Bueno, un programa en Panamericana Televisión. Que hasta el nombre lo quiero olvidar. Que creo que me pasó la factura por lo que te hice. Porque fui a trabajar a conducir ese programa. Ya bien hecho, mierda. Ahí está. Al primer mes me dijeron, tranquilo, mira, ya están los auspiciadores. Y me hizo acorrar tanto después. Dije, todo se paga en esta vida. Todo. Y en ese programa, al segundo mes, me dijeron, no vamos a tener para pagar. Puntas, madre. Y me dijo, pero quiero que sigas trabajando porque tú has firmado un contrato. Y sí, pero si no me has pagado, ¿qué contrato? Me dijo, mira, compadre. Nunca me pasó una... Te voy a contar, no voy a mencionar el nombre. No, no, no. Pero empezaban un poco a surgir estas mafias medias raras. Y en el programa me dijeron, mira, o te quedas o la vas a pasar mal. Ah, carajo. Y yo tuve... ¿Sale con su amenaza y todo? Sí, aguanté 20 días para ver cómo me zafaba. Y a la primera que pude, me zafé. ¿Cuánto tiempo trabajaste? ¿Dos meses? Trabajé dos meses. Ya está, lo mismo que yo. Dos meses. Ah, en esta vida todo se paga. Si algo se tuvo que pagar, la pagué y caro, señor. Ya está puesta, ahí está. Y era por el triple lo que debía tener. Para que tú sepas que en la vida todo da vueltas. El karma existe, señor. El karma siempre existirá. Sí, existe. Punto, no hablemos más de ese tema, se acabó. ¿Hace cuántos años anda solo Ricardo Rondoña? Uy, es que yo ando solo no porque quiero. Ando solo porque no me quieren. No, no hay mujer que te aguante. Probablemente sea un tipo difícil porque me ha costado mucho. ¿Qué cosa? Es que yo he tenido 17 convivencias. Convivencias. Tú conoces, tú sabes. Yo no, yo supe de antiguas, de la rusa, de la, ¿cómo que no? Pero, ¿por qué entrar en detalles? Estamos hablando de las convivencias. ¿Y acaso tú has querido hablar de Jesús María? ¿O quieres que la menciones? Pero aquí, no puedes decir nombres. Yo he dicho nombres, yo he dicho la rusa. Ya está, yo te ayudé en la chata, Jesús María. Ya está, siempre te han gustado las chatas. Ya, te, ah, ¿qué pasa? Se puso pálido. Rapidito, estás, está rapidito el día. Entonces, yo he tenido 17 convivencias y he llegado a la conclusión que el problema está clarísimo. Soy yo. 17 convivencias. A mí la convivencia me vuelve tóxico. Ya. Yo no sé. Pero porque te enamoras mucho. No. No. Acá no sales hoy día. Porque tú no hablabas así hace tiempo. Tú me decías así, Rondón. Tienes razón. Por supuesto. A mí nadie me agarra. A mí nadie me atrapa. A mí. Y mira lo que es la vida. Yo te he enseñado. Yo te he enseñado. Ahora eres un profeta del amor. Pero es que tiene que ser así. Sí, sí. En la convivencia, ¿qué cosa haces? Sí, es que la convivencia es realmente complicada porque son dos estados de ánimo, dos personalidades. Diferentes. Dos mundos diferentes que se unen. Exacto. Y el tema está es que mientras haya respeto en las libertades de convivencia bacán, pero cuando te pretenden cambiar o te quieren llevar. Ah, no. Cambiar es otra cosa. Me ha tocado situaciones muy complicadas. No, ya. No sé. Te dejo mi florero en una mesa. Ya. Me revienta que me lo muevas a la otra porque me digas ahí se ve mejor. Entonces a mí me cuesta un poco eso. Pero eso va a pasar en la convivencia siempre. Siempre, pues. Pero hay una vieja frase que dice, la visita excita, la recurrencia pestilencia. Ya, no, no juegas con tu huevada saltito. Pero tú me lo decías. Listo, señores. Estamos aquí en la calle y se viene una secuencia para el recuerdo. En tu cara pelada. La gente te va a maletear de todas maneras. No, la gente te va a maletear a ti. ¿Y por qué a mí? Porque a mí ahora la gente me quiere, Carlos. Oh, no me quiere. No, no me quiere. No, no, no. ¿Cómo te llamas? Aldemar. Oye, Aldemar. ¿Tú conoces a Carlos Vilches o no? Claro que sí. Quisiera saber qué piensas de Carlos Vilches. Porque a mí, Carlos me parece que es un tipo realmente antipático y espeso, hasta disforzado. Bueno, como es aliancista, me cae bien. Ah, es aliancista, te cae bien. Pero a ti no te parece que es disforzado. A veces un poquito. Sí. Siento que es espeso. ¿Tú no crees que es espeso? A veces, a veces, a veces. Sí, pero igual te cae espeso. Es mujeriego. Dicen. ¿Es mujeriego? Así dicen. Ah, no, compadre. ¿Y tú qué harías si Carlos Vilches te pregunte y se lo dirías en su cara pelada o no? Claro. Hola. Sí, ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Está bien? ¿Está bien? Te acaban de decir mujeriego, te acaban de decir que eres espeso, te acaban de decir que eres espeso, que eres mujeriego. ¿Por qué soy espeso? No, no entendí. Así dicen, así dicen. Ah, así dicen. Así dicen. O sea, tú no lo piensas. Tú dices lo que la gente repite. O sea, tú repites lo que la gente dice. Así dicen. Qué hipócrita. Ahora se te hace achi, 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 achi. A las finales, soy mujeriego, soy antipático. Disforzado. Soy disforzado. Disforzado. Disforzado también soy. Y a veces te ve y después pum. Dice que prefiere no ver. Apenas me ves a mí lo cambias. No, no, yo veía cuando daban bienvenida a la tarde. Ahí nomás. Hipócrita. Ricardo Rondón. ¿Tú sí lo conoces? Sí, sí. ¿Antipático sí o no? Muy antipático. Tú también lo debes conocer. Sí, sí lo conoces. Pesado, antipático. Él jura y rejura que es el mejor chef que ha ganado todo, que lo ha ganado todo y que ha hecho todo en la vida. Así es, cuando no sabe hacer nada. Bien dicho, cuando no sabe hacer nada. Me cae mal. Porque es antipático, justamente. Exacto. Y si lo ves ahorita en su cara pelada, se lo dirías o nos díselo ahí. En su cara pelada, díselo. Eres muy antipático, me caes muy mal. Ahí está. Eres un antipático y me caes mal. Hola, ¿cómo está mi amor? Atrapada. Te caigo mal, soy antipático. Tú con tu micro, yo con este. ¿Qué ha dicho? No, pero ahora viéndote en persona. No, nada, nada, nada. Antipático, pesado, que te crees lo máximo, que siempre quieres estar delante de todos, que nunca dejas hablar a nadie. ¿Eso has dicho, mi amor? Sí, pero cuando no te veía antes. Pero, y cuando me viste en el gran chef ganando la primera temporada. Ya, dice que ganaste, pero porque te hicieron ganar. Eso has dicho. Te hicieron el favor. Dijiste, dijiste. No exactamente. ¡Hipócrita! Me voy a mi casa porque no puedo con tanta hipocresía. Bueno, como me has sacado a pasear el día de hoy. ¿Por qué tengo que sacarte a pasear? Primero te agradezco que me hayas sacado a pasear porque normalmente no salgo, no me sacan a pasear. Ya, ok. Pero sí. Como perrito. Voy así, pero ahora mi amiga, Majo Mantilla. Ah, no, pues esa amiga, amiga, amiga. Como tú, pues que me quieres. Claro. Me ha dicho, oye, vamos a viajar. Entonces vamos a hacer un podcast de viaje. ¿Y sabes cómo se llama el blog? A ver. Nos vamos. Nos vamos. Sí. Punto. Nos vamos, pues, hermano. Lo demás lo vamos a vivir ahí. Vamos a viajar, vamos a divertir, nos vamos a jugar. Entrevistar. Pero la idea es no hacer el turismo convencional. Claro, el de toda la vida. No, vamos a hacer un turismo vivencial, vamos a divertirnos. Eso está bien. Esa es la idea, ¿no? Y ahí hay tres personalidades diferentes, así que. Sí, pues tú eres el ablantín. Claro. El cerebrín. Claro. Ella es la inteligente. La aventurera, la aventurera. Y la que hace deporte, porque es la única que hace deporte también. Claro, es la única que hace deporte de los tres. Y claro, y Santi es el explorador distraído, pues compadre. Ya está, y la vamos a pasar bien. Esa es la idea. Excelente, excelente. Me gusta. Nos vamos, ¿ah? Ya lo saben, nos vamos, señores. Pronto. Nos vamos todos. Bueno, mientras tanto también les digo que nosotros nos vamos al asilo. Ahora sí, pero papito, ya. Llámale casa de reposo. Suena, suena muy, muy triste. Sí, a la casa de reposo. Tres, dos, uno. Va. Nos vamos a la casa de reposo de mi amigo Ricardo Rondón, donde tenemos que dejarlo ya, porque le acabo de dar sus pastillitas azules ahí para que él las pueda utilizar en el momento que lo necesite. Travesura. Travesurilla. Que nunca alguien va a hacerla. Nunca. A esta edad hay que hacerla, porque en cualquier momento te puedes olvidar. Si tienes que decir algo, redes sociales o algo. Que me sigan en mis redes sociales para seguirme sintiendo acompañado con sus bonitos mensajes. Ricardo, guión bajo Rondón Oficial. En Instagram y en TikTok, Ricardo Rondón Oficial. Ahí nos vemos siempre. Y ya viene. ¿No tienes face? También, Ricardo Rondón. Y ya viene mi podcast. El podcast. Que se llama Rondón Tolón. Tolón. Pronto, pronto. Se viene. Que va a salir por el Popular, el Ibero y Guapa. Eso va a estar bueno. Eso va a estar buenísimo. Y nos vamos con Manju Santi y yo, nuestro blog de viaje. Harta cama, señores. Siempre para que ustedes vean que los ancianos tienen derecho a trabajar. Vamos con todo, señores. Jubilación. Pensión 65. Ya que nunca hemos tenido una pensión nosotros en nuestra vida. Ahora llévanme a mi pensión. Déjame. Te quiero. Besos para ti también, mi rey. Cuídense. Nos vemos. Se siente así porque ya lo voy a dejar. No me dejes solo. No me dejes. Entonces está cayendo tus dientes, ¿no? No. No ejerciste. Hay un eco que aplaude atrás. No, no, escucha, escucha. A ver, a ver, un tono de aplausos. ¡Mano, Eva! Estamos extraordinarios. Con fantasmas y todo. Con fantasmas y todo, buenísimo. Sí, también te he visto. Porque tú sabes que yo he cantado muchos años en orquestas. Sí, sí, sí. En salsa. Ya te olvidaste cuando ibas a los salsores. No, sí, sí, sí. Cuando ibas a la máquina del sabor. Carajo, si te he visto. Ay, ya. O no vas a contar toda mi historia tampoco. No, pero... Tienes que ver. Así estaba tu cara antes de mirar, así. ¿Y ahora cómo está? El señor iba a la máquina del sabor. Iba al... A la herradura. Al Latin Brothers. Al Latin Brothers. También ibas. A Alberto Lotto. A Alberto Lotto. Y te escuchaba cantar y apenas salía a estudio me iba. Ya está. ¿Con quién te ibas? No, pues... Bueno, no te ibas nada más. No, hombre, no hay que decir.